¿Por qué no me dan copyright? No importa, Daniel, no importa A mí sí me importa el copyright ¿Cómo me desmonetizo en el video? ¡Ay! De que tengas MUCHOS seguidores Pues más que tú, sí A ver, ¿cuántos tienes? No sé, ¿cuántos tienes tú? Yo tengo 35 Oh no, 40, más 40 Me llamas por uno Alejandro, se está quemando tu casa, güey ¡Ey! Se está bien, se a tu casa Ok ¿Por qué explotaste algo? Bueno, alguien puede decir ¿Qué le pasó a mis seis bloques de diamante? ¿Aquí hay bloques de diamante? Sí, como que yo aquí tenía Seis bloques de diamante Y desaparecieron de la... ¿Qué hiciste? Daniel, ¿qué hiciste? No, 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 ya Lo tengo en el cofre de Len Ya me acuerdo Ya, lo bueno que vi Si no iba a duplicar, ya Porque ni yo sabía ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Hizo que explotara un mugre creeper aquí Pero te hizo daño a Tino, ¿verdad? Son creces Parecía su casa ¿Tino? Pobrecito, Dani Que no es que ya está traumado Voy a... Adopicarme No, mira, un mini zombie No, mira, un mini zombie Depellante No, aquí está Ame, me, 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 me Deme, ven ¿Dónde puedo poner los cofres? En tu corazón ¡Pues si va a estar grande! Oye, si es cierto Y si hago esto como una de estas de experiencia Mejor Aquí va a estar oscuro Dejo todo esto oscuro Pongo agua como para los lados Para que se venga aquí en medio Los esqueletos, zombies Los que salgan, se caigan para abajo y mueran Y tengo una granja de experiencia Mejor no Todo lo arruinas, Adrián Todo lo arruinas Ya te callas, Daniel Todo, ya ves, ya me he peleado otra vez con ello Por tu culpa Ese no fue mi culpa, o sea, fue tu culpa ¿Por qué mi culpa? A ver Porque ese Dos, tres, cuatro, cinco Dos, tres, cuatro, cinco Perdón, perdón Pero fue tu culpa, Daniel Fue tu culpa A ver, ¿por qué fue mi culpa? Dime Dos, tres, cuatro, cinco Porque sí, Daniel Porque tú también para que te andas haciendo de cosas Y yo también para que te andas haciendo de cosas Dos, tres, cuatro, cinco Es que no puedo enojarme Porque ustedes están peleando, ¿o qué? No Dos, tres, cuatro, cinco Entonces, ¿para qué vienes y me dices? Porque quiero y puedo Entonces Ya, Adrián, no te enojes, Adrián Ya, Adrián Dale, dale, dale Ay, no Porque luego se enoje conmigo Pulei Realmente pulei con tus fotos No, no, ya, 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 ya Ah, de verdad Ayuda, ayuda Ayuda Voy contigo No, no Ah, bueno Ayuda 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 Me mató Ayuda 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 Gracias Fue el puto ¿Qué era? ¿Uno Enderman? Dice que iba a ser una esfera, pero ya no sé lo que está haciendo Mátame, adievo Daniel, ¿apareció otra vez? Sí, yo quiero mirar, está a este lado de los cofes Otra vez, tiene que aparecer, güey, tiene que aparecer Quítate, güey, tiene que aparecer Uy, escucha ¿No estará arriba? Te digo, a ver si está arriba o no Sí, debe estar arriba Ah, no era el... No ¿Aparece en los sitios oscuros? Arriba no está Voy a ver acá Todo riegas, Daniel, todo ¿Te callas ya, Daniel? Todo lo riegas Nada haces bien, nada haces bien Dos, tres, cuatro Nunca puede hacer nada bien ¿Y tú crees que tú sí o qué? Pues más que tú sí Según, ¿y cómo hablaste con tu amiga? ¿Cómo salieron? Peleados, así que cállese, cállese, cállese 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 Eh, eh, calmado Te recomiendo tapar así Eh, mejor Y yo no quiero tapar así ¿Me lo quitas? Oye, eh, eh, el que no sabe construir Te recomienda cosas Tienes tres segundos para quitarme Si no, yo sí quemo tu casa Me va a dar un pinto y me va a quemar la mía Te saco del server y te expulso Y te como... Te bloqueo y todo el pedo Ya, tranquilo ¿Te bloqueo? ¿Te pinto el qué? Te bloqueo, animal, escucha Estoy ocupado Ah, yo ni te pinto el de este Ah, mancito Es que así se... Así se te escuchó Me duplica... Ah, no Me mata, o sea Si no te quemo tu casa Oh, que te amenaza ¿Seguro? Sí Fue lo que pensé Te tiene miedo en pocas palabras Sí, ya vi Ya no sé lo que estoy haciendo aquí arriba Ya, ya Ya me confundí ¿Qué voy a decirles, Alejandro? ¿Pito? Te doy, Pito ¿Quieres Pito? GPI, GPI Si... Si... ¡Ederman! Eh, por eso animal es mío Me va a matar Me va a matar, Daniel Por pendejo ¿Dónde está? Ya se fue Anda, ahora sí, matame Espérate que quiero ver cómo te va a matar ¡Eh, mi espada! ¡Galo, a ver, güey! ¡Qué pedo! ¿No vas a aparecer a la nada? Sí, yo sí Me salió un anuncio en Spotify de Timo ¿Tú crees? ¿Quién me mata? Vení, me mata En serio Ya están en Spotify Los anuncios ahi salen eso de las... De los negritos también tienen vida Del TIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRDI Modernito Este on 030 planeta Ag restaurants Presidencialedoto Perdón ¡Enderman! ¿Dónde está? Anderman! ¿Dónde está? tu Enderman, muérete, que te mate ya lo mate ya lo mate de uno gracias Daniel y el otro niño porque no se une el grupo que otro niño López porque está en privado será le invitamos bueno déjate evita este a ver si está online no ir a protestar para ir a rodarme todo lo que haya wey asaltaron asaltaron este este mamá ¿cómo se llama? de GameStop wey que se llevaron los astros dime pa que pa que eso eso ya no es protestar eso ya es robar wey los astros wey pinches audífonos de medio pito de dólares vamos o que también para llevarnos unos pinche adrián eh ahora no estuviese bien ¿no me puede decir que no? no 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 está bien ¿tienes minecraft? no wey la vecina ah pues pregúntale que quiero que juegue ah ok y tú tienes minecraft vente para acá dile a lópez primero le tienes que decir a lópez yo te doy por misa que te vengas lópez es un mapa que tenemos hace mucho tú te puedes reunir además donde quema la casa pierde nuestra amistad yo te doy cosas la guián dice que está un pito oye cuñado ¿y cómo está la guián? ay perrillo tú nomás de esto ahorita te enseñan tuve una mazoneta y te va a aparecer un mundo que se llama a hui hui entonces te vas a unir y vas a decir a hui hui pero tienes que decir a hui hui cuando te aparezca adrián es puto también tienes que decir si no no te puedo sonir oh, ya se mía oh, ya se mía eh, lo dijo hui hui ah, bueno hola ten, te voy a dar las cosas ven arriba eh, hijo de puto bueno, mira no bueno, mira ten, te voy a dar esto ahorita agarro yo te voy a dar comida exacto te voy a dar bueno ven 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 si tu novio no te mama el culo mira aquí hay aquí hay madera mira, ven ahorita voy a acomodar aquí agarra el pico de aquí agarra todo lo que está aquí agarra todo menos dos cofres menos dos cofres bueno, sí te doy dos cofres llávate todo porque tú quieras ahorita si quieres te hago una mesa una mesa esta ahorita si quieres te la hago ahorita también si quieres te hago uno de estos para que pongas Adrián pensaba que yo era noobie mire esto ten Adrián si no 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 ni pues eso aquí este ten palos para aquí si 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 este ya sea perdón ven hacia mí escudo aquí yo tengo un escudo no no no, nada es creativo nada es creativo ten y lo realcí es que no sé es que no sé si sé cómo hacerlo pero no quiero gastar material uno dos tres cuatro cinco seis cofres uno uno creo a la hora de mi casa uno eh a la hora de mi casa adrián adrián alejandro qué pasó no adrián no adrián no sé vaya por él aunque no creas llevamos como casi un mes aquí sin dejar de jugar todas las noches como hasta las cuatro o tres de la mañana nos quedamos todos no lo quédese a ver ya no estoy ah sí la de alejandro es la más culera sí el wey que te esta dando las cosas donde quieras menos de afuera del muro y atras del faro ah no mames estoy en vivo y atras del faro esperate ahí voy ah no mames estoy en vivo que quieras ver déjala déjala solito 3765 southeastern el nago siéntalo no 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 yo no 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 es bueno ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes? Ajá ¡Ajá! ¡No! No No están en el grupo Sí Yo perrego su al lado ¿Quieres que se case? 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 Miren todos, ¿quién llegó? ¿Quieres que se case? Sí, sí, todos hay que case Adrián, ¿no tienes marcos de estos, güey? Yo no lo tengo de miedo Espérate, ya le... Me va a contestar ahorita No No puedo... Espérate, espérate, espérate... No, no lo quites, estaba escribiendo, escuelta Alguien se murió tu... tu conejo Ah, ok, eso no me importa Oh, pero le importas Oh, ya, 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 ya Ya sé por qué ¿Por qué? El que está en la casa de alguien más, por eso No estoy en su casa casa No estoy en su casa casa No, es que es... No podré hablar, está bien No, dice que no Sí 10-4-21-A-D-R-I-K-N-R-5-6-T-X-I-C Por aquí ponés aquí Aplástale a la flechita derecha Y... la escribes ahí Aplástale, dale fuerte a la flechita derecha Y... dice... Imagínate que te vas a casar con tu dedo Y dice... Dice quién? Me escuelta Yo lo escribo, yo lo escrito Yo creo que tú me lo escribieras a él Cuarenta ¿Eso es de gol? ¡Hala, no! Para reparar mi pico de diamante me cuesta 33 de experiencia Ya lo hice ¡Hala, viste! A verlo Ah, estúpico ¿Qué? No, afortuna 3 y rompibilidad 3 Por eso ya tuve un reparo Ya lo repare y me quedan 7 de experiencia Y dos por la... Y dos por la pala Oh, mira, ven ¿Quieres ver los libros? Ven Aquí yo los tengo en este cofre Ah, sí, ya te robe y te cambie libros Oh, wow Hola, Cholero ¿Todo? ¿Te casas conmigo? No. No. ¡No! ¡Palмо 599! ¡No! ¡ Te doy papeles, Toledo, si te casas conmigo Haz tu casa, Toledo Adentro del muro, y no afuera Eh, hola Adentro del muro Alejandro 28 at south east teletransport Alejandro underscore 28 at pasha scout Underscore igualado Adentro del muro No hay reglas, y no duplicar Solo menos No duplicar y no quemar nada No duplicar, no robar y no quemar El uno que cae Pero ahorita yo te estoy dando la oportunidad De que agarres lo que ocupas para hacer tu casa de mi casa Ah, con caer lo quieres allá No, le estoy dando la oportunidad de que agarres De mi casa No, le estoy dando la oportunidad de que agarres de mi casa Mi casa como madera Como lo principal ¿Por qué lo matas Alejandro? ¿Por qué? ¿Por qué? Escolta, ¿por qué no haces tu casa mejor? ¿Y dónde van a vivir? ¿Qué piensas? Él desvió como a la hora Ese matrimonio Ya ni el de nosotros, Adrián No te quiere ya No te quiere como Wendy y no me quiere Pero la Wendy es mía ¿Tienen cuero? ¿Tienen cuero? No Hasta a mí me dolió eso Me no te quiere como a la chaparrita A novedad ¡Chíngase a tu reputísimo madre! ¡Chaparrita! Te voy a este burro si te casas con Dani ¡Oh, Dios! Ya, ya, ya te he casado con Adrián, pa ¿Estás viendo? ¡Pero mío! Alejandro, ¿qué haces en la casa de López? ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Que sea el amante! ¡Oh! ¡Ya es Alejandro! ¡Pero mío! ¡Pero mío! No sé ¡Pero mío! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No, ahorita no! ¡Estás muy chiquito para mí! ¡Logos me ponen una demanda! ¡Por sección de la luz de la luz de la luz! ¡Tú también eres el menor de que el caí de 5! ¡Várate los 5! ¡Pero si, apoya mi animal! ¡Eres mi amor! ¡Tengo a romper tu casa! ¡Como toma la tuya! ¡Yo te ayudo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Era voy de la haza! ¡Era me la haza! ¡Voy de la haza! ¡Era me la haza! ¡Voy de la haza! ¡De la Bimba! ¡Te comenté que hice un porn! ¡Ay, la haza! ¡Ay, la haza! ¡Ay, la haza! ¡Eres tu, Isa! ¡Sí, la haza! ¡Sí, la haza! ¡No! ¡Por ese video de López! Aunque ya no tengo mucho ahorita, ya. Dijo que estén escuchando mucho por favor. Y como que ahorita le está yendo bien el... 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 ¡Ah, me está dando un sueño, wegan! ¡Ay, no! ¡Dijimos que hace las 4! ¡Ay, yo no hice! No es casa a casa si no yo voy a poner el huevo del dragón cuando lo matemos Al que lo agarre primero se lo queda ¿Seguro Daniel? No lo vas a prestar Ey ey si hacemos un escondite del huevo wey Y el que lo encuentre se lo puede ir quedando hasta que lo vayan encontrando y encontrando si Pero si sabes como quitarlo sin que se vaya Con el pistón Si Aunque se que uno no lo va a hacer bien Llamado a Alejandro pero como quiera Joder perra Sabemos Alejandro no juega nada más Dale dale No tienes huevo No tienes huevo Pues Adriano dijo eso Ay Mira te lo agarra a veces animal si no te caes el hocico No se quiere casar contigo no te quiere como la Wendy y no quiere a Daniel No No se que Dani me ama No te quiere como la chaparrita y no quiere a Daniel A chingar todo esto putisimo madre animal Es la verdad Es la verdad Es la verdad Ojalá y comas caca con popo Es la verdad Dani no me puede decir que no Ojalá y comas caca con popo No me puede decir que no Ojalá y comas caca con popo Oh wow Ojalá y comas caca con popo Que asco Dani Que asco Mía El hotel El del hotel Se renta el cuarto 1200 pavos por día 0 Que caro Dani Pavos y el bato de pavos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yo soy el cura de ahi Eres el papa Yo soy el papa El papa yo soy el policia Ey Daniel Daniel Y si hacemos una iglesia para casarnos Ya, que no te quieren Yo aparte el mío, Adrián Este se tiene que casar con López No, no, yo nomás con Daniel Yo me hubiera casado con Wendy Pero es bien pinches toxic Ustedes hasta el hermano me lo admite Oye, güey, que te diría tu hermana Si te escucha que estás hablando de ella Te parte la madre, ¿verdad? Te pega tu hermana Escucha ¿Qué dijo? Y como soy el papa no tengo esposa Oh, que onda Que no te quiere Pero si es esposo Así es cierto Torzanfugat Oh Switch, no sé qué me está invitando a un grupo Te quiero Te amo Es mejor que te cases con él Porque te va a sequestrar ¿Quién es eso? A Toledo Toledo come pito, güey Y tú le vas a dar miserias Ya, güey Escolta Te pega tu hermana, güey No, no, no Dile la verdad Dile la verdad No, no, no No, no, no Te pega tu hermana, ¿verdad? No, no, no Ya, Dino Si te pega tu hermana Te pega, güey Yo hablo con ella si quieres No, no 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 Si te pega Ya, ya Di la verdad No, no, no Di la verdad Si te pega Si que si te pega Cuando se llena Si te pega Si te pega ¿Dónde estás? ¡Wow! Su casita, güey. Están más barras que la de Alejandro, güey. ¿Qué? No sé que la de Alejandro. ¡Aleandro 28! ¡South East Teletransport! ¡Aleandro underscore 28! ¡South East Teletransport! ¡Aleandro 28! ¡Aleandro 28! ¡Aleandro 28! ¡Picala el triángulo, güey! ¡Picala el triángulo! ¡N421 ADRIANR568! ¡Aleandro 28! ¡Ah, ya sé por qué! ¿Por qué? ¿Quién le puso eso? ¡Mira, no! ¡Yo ya le puso operador! ¡No, cabrón! ¡No! ¡Piensa, estúpido! ¿Qué no piensas o qué? A ver, en Spotify. Estás castigado por cien minutos, animal. ¡No! ¡Eh! ¡Ah, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¡Qué olvida! ¡Uh! ¡Qué buen, güey! ¡El chile de Alejandro! Bueno, si te gana, güey, sería una puta humillación culera. ¡Duplica! ¡Ah, no! ¡No puedes! ¿Viste eso, López? ¡Yasunio López, güey! ¡Yasunio López, güey! ¡Y está escuchando tu eco! ¡Ah, qué nada! ¡Me tiraste! ¡Me cagué! López es el... ¡Es el mugre amo de aquí! ¡Es el puto de aquí! ¡No! ¡No, ya salí! ¡No, ya salí! ¡Mmm! ¡Buenas noches, se la lavan chiquitas! ¡Eh, ya! ¡Ya he pasado los 10 minutos! ¡No han pasado los 10 minutos porque mi hermano está viendo un vídeo apenas de 5! ¿Qué pasó? ¡¿Qué tal se vino ese vato?! ¡Dame permiso, César! ¡Ya vino López! Él hizo el Olimpo sin permiso ¡Ey! ¿Qué es él aquí? Vamos con Toledo ¿Qué estás haciendo Toledo? Toledo, te dije que si querías piedra o algo así que fueras a mi casa y yo te la daba No sé Estos vatos les dijeron Venga, venga, venga ¿Vos tú conoces a Toledo, no? No, espérate, no, no, no está hablando Ah, dices cuál está que se va a casar con Toledo Tienes mucha pero mucha piedra Oh, piedra, pero puedes agarrar metal Creo que están en la casa de alguien más Yo vivo en la casa de escolta N421ADRIAN No está tu casa, escolta ¿Dónde está tu casa? Piedra Oh, yo tengo piedra Tengo piedra sin cocina Rátame para que... Rátame Para aparecer en mi casa Camera Toledo 3 Ven, te lo secas VAAAA Mira, yo, ya me voy Ah, perdón. Agarras lo que quieras de estos dos cofres. Ahí pues, ahí es lo que me ocupa. Ah, güey, creo que sigo siendo en vivo. A huevo que sí. ¿Qué pasó? Por las escaleras. Por ahí, por ahí. ¿Qué pasó? Por las escaleras. ¿Qué pasó? Ponte a ver eso. Agárralo. Es del WhatsApp, güey. ¿No se ha dormido? No, el otro es escolta veloz, güey. El otro ya está casado, está. Adrián, ¿qué le pasaron a tus monitos, Adrián? Aparecieron a acuerdo a ti. ¿Es una bruja? ¿Es una bruja? ¿De la que me dio a ti? Ah, no, ya no tienes, vea. ¿De quién es esa casa chiquita? De escolta, güey. Toma... De la transporte hacia mi Estamos cerca que la mía Estamos cerca de la mía Estamos cerca de la de Alejandro Bolsero ¿Quién encontró ese de madera? ¿Eso en serio? ¿Ven? Esa que está ahí chiquita Ahí está La casa de esta puerta Aquí estoy construyendo algo Es que aquí quiero, como en medio De aquí, de aquí, poner como El huehuito del dragón ¿El huehuito? Si, entonces lo matemos ¿Vamos a hacer peleas o no? Porque todavía no lo acabo, espérame Si, de esa, si No, 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 de este lado, de este lado, ven Salta a la alberca Ahí te era No, no, de este lado De esta, no, no, no Salta a la alberca Aquí, de esta, no No, otra vez... No, otra vez... No, otra vez, no Tener el transporte hacia mi Ni siquiera ahí Ok, dijo, ¿quién? Ay La verdad No Casa La verdad, pues sí Casa completa No te confundes, amigo ¿A poco si le dijiste? Ok, ¿cogidas o qué? ¿Cogidas o qué? ¿Cogidas? Oh, yo Ah, no era Ay, oh Eh, sí, 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 niño quiere hacer cosas malas con Toledo ¿Ya vistes? No, el vato es yo que irte ¿Cogidas o qué? No, 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 no te quieren Hay niños aquí, Daniel Ahorita no Como Alejandro Sí ¿Qué? ¿Tú no qué, pendejo? ¿No qué, o qué? ¿No qué? ¿No te la meto o qué? ¿No te la meto? Tú dime M Ay, ¿tú qué te ríes, Alejandro? ¿Tú no tienes derecho de reírte? ¡Ey, ya! ¡Déjame, ya! ¡Ya, güey, ya! Ay, Luis, ¿y tu mensaje ese de, sí, el donde se le quemó por venir a la casa de Alejandro, tira al león? ¿Qué quieres decir? Porque la verdad ni te entendimos. Ya, por favor, güey, ya. Ay, ese hombre luchón. Ay, ¿y quién es el hombre de la relación? ¿Qué onda, Daniel? ¿Tú? No, yo no. ¿Seguro, Daniel? ¿Eres tú? Yo dije que yo no sé contigo, Toledo, es Skullt Animal. Ay, que tomo un pico para que lo piques. Ay, ¿qué pasa? Ay, ¿me truso ahí yo? Yo también tengo que ir a acertar, ya. Ay, che, vato. Quiero pasar a 12. Ay, por eso no te me abones. Y ahorita como a las 3. Ahorita como a las 3. ¿Qué razón? Soy Masha. Ok. Deja a Toledo, no te quiere. Güey, si me quiere. Nomás que no me contestan. Ni quién te está hablando. Yo pienso que es lo que puedes hacer. Ay, qué hombre tan luchón. Qué hombre tan galante, tan luchón. Eso me prende. Qué veros estás haciendo, Toledo. Nuestra casa que es, mi amor. Ay. Ay, ay. Ay, bien celoso. Eh, bien enojado, bien enojado. Vino a pegar. Eh, eh. ¿Por qué eres tóxico? Sí, muy tóxico. Oh. Te quieres morir, ¿verdad? No. Media casa. Ok, todavía no está completado. Una isla arriba, a ver una casa. ¿Por qué me estás copiando? Bueno, esto no va a ser una casa, pero por qué. Ahí está. Ahí está. Está practicando para que no se le atore con Toledo. Es Dominic. Oh, yo pensé que era ahí. Estoy corta. Yo pensé que era Daniel. Estaba que estaba en el hotel. Yo me voy. No. No. Muy bueno todo. Muy bueno. Tengo que tener la transmisión ya, güey. Toledo 3755. Pero va a ser mucho más grande. Ay, sí. La que te va a meter, ¿verdad? Pues el culo. Oye, el otro y el otro. Es un niño. Pues tiene una hermana llamada Wendy, que tiene no sé cuántos años. Y que es de Daniel ya. No, no. No, no. Sí, sí, sí. Por eso quiero 64x64 de piedra. No, ese ya es mucho. Ese es de más. ah toledo toledo animal toledo me volvió a matar te confundió con toledo me digan tu pinche toledo a chingarle la madre ya deja toledo no te quiere toledo hey nene que traes que traes que traes él es mío te pasas te pasas ya pasamos 10 minutos libertad no apostolo ahora tú eres mío cómo adrián cómo 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 está eso y cómo cómo te tratas portadas alejando y estás diciendo eso no está bueno pobrecito lo hicieron maldito ya no creo en el amor ya no creo en el amor igual que tú danes quien está cerca de mi casa te valga alejando 28 southeast teletransporte alejando 28 at que pasó que pasó que pasó ya no te quiere y quien se robó mis tres y se lo robó se lo robó se lo robó se lo robó dile algo muy bien jajaja 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 hola hola tuledo hazme un hijo por todos los hoyos por el hoyito jajaja que un día me la pasas esa escuelta eh tú 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 yo por qué mi amor qué ay ya me voy mañana jugamos que no ya no aguanto wey chile luego mi hermano lo tengo que dormir también te pregunté no te pregunté no se lo lavan chiquitas no bye alejandro duplica bye alejandro duplica jo j forces out i h ch ch i a a Gracias. 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 que he dormido wey me escuché que ustedes están peleando que Toledo y Toledo y Toledo y me levantaron mañana jugamos, ya me voy adiós Adrián adiós